Cuando el año pasado, a mediados de marzo, de repente, me sonaba el teléfono, era alguna carrera que cancelaba. Y me acuerdo que fue de mediados de marzo a mediados de abril que cada llamada que venía era como ¡Buah! Se cancela la Kaypepik, se cancela la Titan Desert, se cancela Maratón de Sable, se cancela... Todo, todo se canceló. Entonces, volvemos a estar un poco en las mismas cuatro meses antes, pero la primera que ha hecho saltar la liebre, y aquí comentaréis todos un poco, si os parece bien, si os parece mal, qué os parece que pasará este año, qué no pasará. La primera en hacer saltar la liebre es la Kaypepik, que no cancela, sino que aplaza. Una carrera que tenía que ser 21 de marzo, la pasa a finales de octubre. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar con todo esto? Claro, el año pasado el dominó de todas las cancelaciones, empezó justamente con la Kaype, y detrás fueron todas. ¿Qué va a pasar este año? ¿Creéis que ahora que la Kaype haya dicho que aplaza, va a hacer que todas las que vienen detrás vayan aplazando? Mi punto de vista es que, uno, está bien aplazar, porque es que si no tienes a todo el mundo, que voy, que no voy, que tal, que cancelo, que no sé qué, que mucha gente incluso no se apunta por inseguridad, y luego pasa lo que pasa con devolver, no devolver. Dos, yo creo que diciembre, enero, febrero, incluso marzo, no sé si todo cancelado, pero todo aplazado, porque una, frío, dos, invierno, tres, ahora navidades, digo yo que van a haber repuntes y todo eso, y que en esos tres meses, yo diría que hay que, entre comillas, aún siendo optimista, darlo más o menos por perdidos, y en positivo, es decir, mira, oye, es un mal necesario y ya tal, pero yo creo que todo lo que haya, enero, febrero, pues tipo, Costa Blanca, Bike Race, tipo Mediterránea, yo todo eso, creo que se va a cancelar todo, finales de febrero está la Andalucía Bike Race, pero yo diría que hasta marzo, todo tal, y a partir de ahí, entre, vacuna, entre, que ya habrá pasado la ola, entre, que volverá al buen tiempo, la cosa va a ir cambiando, entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué os parece que la Cape haya, ya con tanto tiempo, no anulado, pero sí aplazado? ¿Y cuál va a ser vuestro calendario del año? ¿Vais a hacer carreras? En lugar de carreras, ¿qué deberíamos hacer nosotros? En lugar de carreras, plantearnos retos, como hemos hecho estos días, o como estamos haciendo estos días, con Alec Roca, de ir a subir puertos, ir a hacer el Camino de Santiago, ir a... Es decir, más retos personales que no grandes carreras, donde hay mucha gente, ¿qué creéis? ¿Cómo veis el año? ¿Sois optimistas? ¿No sois optimistas? Aquí abajo, todos los comentarios, y liken, si hay ganas que, a pesar de que la cosa esté jodida, nos buscamos aventurillas. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Bueno, pues que el que no llegara a tiempo para prepararse la Cape Epic para marzo, tiene más tiempo, tiene hasta octubre, para entrenarse. Un momento, un momento, cuando Alec se hace así, es como cuando estás en clase y hay el típico alumno repelente, no, repelente no, pero el empollón de la clase, yo me la sé yo... A ver, ¿qué pasa? No, no, tú muy empollón no eras. Vale, ¿qué? Ya que se ha cancelado, ahí ha aplazado, tú y yo, en bici, a la Cape. Tip, tú estás loco. Like, el que quiera ver el tándem en la Cape Epic, pero antes, mira, no nos flipemos, ya sé que aquí pone arriesga y aquí también, pero quizás sería arriesgar de más. Hagamos una cosa, como dices tú siempre, paso a paso, ¿vale? Objetivo a objetivo. El objetivo que tenemos hoy es, atención, os dejo aquí abajo el link a toda la ruta que vamos a hacer en Comut, porque hemos buscado que sea el puerto más duro de estos cinco días. Día 1, Montserrat. Día 2, Ratpenat. Día 3, Sangrau. Hoy, Turo de Loma. Son 27 kilómetros, 1.600 metracos positivos, va a pegar una rasca que se va a cagar la perra y solo hay 30 metros de bajada. ¿Qué te parece? ¿Tú vienes bien abrigado? A ver qué llevas debajo. A ver. ¡Barça! Hostia, estamos jodidos, ¿eh? O sea, como nos vaya como el Barça, o sea, Koeman no se come los turrones. No, ¿eh? Ya está gordito, ¿no? Venga. 3, 2, 1, link a la ruta aquí abajo, nos vamos pa' Turo de Loma. Deseadnos ánimos, que hoy va a ser duro. ¡Vamos pa' allá! A ver, vamos a trasladarle a Luquita la pregunta que tiene Alex todo el rato, que es. Ya que estáis aquí cerquita, ¿por qué no nos echáis una cuerda? Al final, en lugar de un tándem de dos ruedas, será un tándem de seis. Pero también cuenta, ¿no? No, ¿eh? Estamos aquí intentando... Hostia, a ver cómo nos comemos la subida esta. Pero no hay manera. ¿Cómo nos ves, Luquita? Bien. Yo te iba a tirar la cuerda, pero la tiene Alex colgando, así que no... Y si la sacamos de atrás para adelante, va a ser demasiado. Yo creo que eso que lleváis es la trompa, no la cuerda. ¡Venga, que ets ánims! ¡Venga, va, que ya no queda re! Només 25 kilómetros de re. ¡Venga! 25, 25 o 26. ¿O no, Alex? ¡Venga, va, va, va! Ya tenemos a tu club de vans aquí esperándote. Están esperando el strip-tease, pero nunca te desnudas, hombre. Aquí está fallando algo. Mira, mira el chaval con qué ilusión que nos llega. ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¿Cómo anem? ¿Bé o qué? Sí, bé. ¿Quants anys tens tú? 12. Ah, molt bé. ¿Has vingut aquí a animar una miqueta o qué? Sí, aquí al costat. Molt bé. ¿Cómo et dius? Joan. ¿Ya vas en bici o qué, Joan? Sí, vaig a tirarla en bici. Molt bé. A fotre-li fora, eh. Sí. Així m'agrada a tu. A fotre't fort com el vinagre. Vinga, vinga. I a fer cas a la mama, eh. Que vagi bé, gràcies. Adéu, jefes. Adéu, adéu. Adéu, 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 adéu. Adéu, adéu, adéu. pero cuando llevábamos 3 o 4 kilómetros y quedaban 25 iba pensando por dentro entonces ahora aún hay pequeñas dudas pero son momentos para no pensarlo y para decir va va que ya sólo quedan 8 si hemos hecho 16 17 es más difícil volver para atrás que tirar para adelante así que días de esos de no pensar mucho y ir pasito a pasito un kilómetro otro kilómetro y los problemas que vengan ya los iremos solucionando las rampas jodidas ya las iremos negociando y si hay alguna subida que hay que hacer la pie pues hacia pie no pasa nada pero paseta pasé y pa'lante venga va que de momento lo estamos haciendo de puta madre nos parado para ponerle las manoplas de cocinero al jefe ¿Qué nos vas a cocinar, Alex? ¿Una fideua o qué? Algo calentito, ¿eh? Vale, venga Una manopla por aquí Somos tan listos que no nos hemos traído guantes de repuesto Así que, Alex, te estamos poniendo unos calcetines míos ¡Usaos! O sea que esto puede pegar una catipenta guapa, ¿eh? Tú, Alex, ¿qué estás calentando? ¿Las manos o...? ¿O qué estás calentando? Porque, claro, con esta cara de pillo que tienes Bueno, y mientras Alex va calentando las manos Le hemos preparado una sorpresilla o un truquillo Que es un truquillo que ya utilizamos en el Camino de Santiago Que es hoy, que es el último puerto O como mínimo, el último duro Mañana todavía nos queda Tibidabo Lo que hemos hecho es Para estos últimos 5 o 6 kilómetros Que hay unas pendientes así, así, así Vamos a meterle un poco de musiquilla ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que sois observadores Ya habéis visto que hoy, en lugar de llevar el Sonto 9 Llevamos el Sonto 7 ¿Por qué? El Sonto 9 es el que utilizamos para las carreras largas Para los ultras, para los airmans Para todo eso, para no quedarnos sin batería Pero en cambio no es un smartwatch Y este sí Esto quiere decir que este Sonto 7 Ya nos lleva incorporado Spotify Y lo que vamos a hacer Espérate que os lo enseño Aquí tenemos zapatillas de Alex Bueno, como veis lo tenemos todo un poco ordenado Como la casa del jabalí Entonces aquí tenemos cargando Para que esté a full de batería Para estos 5 kilómetros Espérate, vamos a ver Que no nos llevemos la sorpresa Perfecto, cargadito Un altavoz Que lo meteremos donde los botellines Y venga A sincronizarlo por Bluetooth Con el Sonto 7 Y como el Sonto 7 ya directamente Lleva el Spotify incorporado Y ya le hemos descargado Una pedazo de lista de reproducción De motivación Link aquí abajo Pues al menos estos últimos kilómetros Le damos una sorpresilla buena a Alex Y otra para mí Al final como creo que mejor que tengamos Bastantes bidones Y bastante agua Lo que vamos a hacer es Esto lo meteremos aquí atrás Y así tenemos a Alex bien enchufado Con toda la música Algunos preguntan Oye, ¿y por qué sincronizáis con el Sonto? Con el altavoz Y no lo hacéis directamente con el móvil Pues muy sencillo Porque al tenerlo aquí Pues música para atrás Música para adelante Música para arriba Música para abajo Lo tenemos en el manillar Y no tengo que echar la mano atrás para nada Que con las rampas que nos vienen Mejor tenerlas en el manillar ¡Vamos! Ya verás Enfócale el bolsillo de atrás Que en lugar de una barrita Lleva la disco móvil Tú, mira, mira Música para abajo Al que quiera venir Le vamos a cobrar entrada Son cinco pavos Tú, ahora eso sí Solo 30% del aforo ¡Uh! ¡Qué a la musiquilla, Alex! O sea Estamos pasando miseria Y la estamos pasando más putas que Caín Pero bueno Como mínimo Y a la que me dice Esto no me gusta ¡Clack! Para adelante Esto así para atrás Repito Esta me gusta mucho Música para arriba Y venga Os dejamos la lista de reproducción aquí abajo A ver qué os parece A ver si os motiva O nuestra cara os desmotiva Que también podría ser ¡Woo! ¡Ay! ¡Más te consta! Gracias por ver el video. Mira, 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 mira. De ahí abajo venimos, loco. ¿Qué te parece, eh? Flipa, flipa. Y venga ya, la antenita ya la vemos ahí al fondo. Va, que ya casi lo tenemos tú. Mira, mira, dos locos que van subiendo en tándem como tú y yo. Anda, que cualquiera se creerá que estamos haciendo deporte, ¿sabes? Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. ¿Qué pasa, jefe? Álex, que te han tocado en los puños. M'está portando él, eh? Anem fins a dalt, eh? Sí, sí, fins a l'antena, eh, Álex. Hasta arriba del todo, tú, hasta arriba. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué tenemos ahí? La puta antena tenemos ahí. ¡Vamos! ¡Vamos a pillar wifi del bueno! ¡Vamos! ¡Vaya! Mira, 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 mira. ¡Uh! Congelados estamos. Por encima de las nubes estamos, loco. Mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vendaval de los buenos! Pero ya estamos ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, 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 mira. Mira la puta antena. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué narrasca, eh! A ver, a ver. ¡Uh! Pues no huelen tan mal. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuatro de cinco! Yo hacía muchos días que no sufría tanto, pero también que no disfrutaba tanto. ¡Grande! ¡Grande, grande, grande! Y mañana, el último. Tú, linka la ruta aquí abajo y linka sus huevos también aquí abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!